Vaya, Bessy, te estabas quejando que prácticamente me estabas diciendo me ha hecho aguantar hambre para venir a comer quesadilla. Oh, mire nomás. Ustedes no querían. Sí, claro, claro, claro. Permisito, Johnny. Mmm. Mmm. Un plátano. Mmm. Ay, lo mismo es. Primero voy a disfrutar esto, que está bien rico. No lo van a rolar, porque se han amado. Mmm, mmm, qué rico está. Mmm, papayito. Mmm. Esta salsa, probé. ¿De qué? De chilito, pero... Está exquisita. Pruebe, pruebe. Mire, esta tortillita con estos frijolitos, ¿qué más queremos con esto, papá? No, es cierto. Ya la matamos todavía. No la han venido, la hermana. Progalo. ¿Cómo? Progalo, que notas esto. ¿Con leche? Rico, leche. Mira qué rico está sin natural. Ey, si no agarran, estás lenta, Alejandra, porque es para todo. Sí, para todo. Eso es el presidente de la psicóloga. Sí, para todo. Eso es lo que era. Eso es lo que era. ¡Eeah! ¡Eah! 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 Yo me refería a este de aquí. ¡Vaya! Sí. Es que era este. No, pero es que es de las bichas. Está rey yo. Ahora ya lo acabaron, dele. Está con leche, chico. Ok, gracias. Ahí voy yo también. Vamos. Vaya. Este es el plato. Aquí los tienen chalas, chalas. Vaya. Miren, otra, otra brutada de estas bichas. Ajá. Ponga, agárrala, 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 agárrala. No tengo más. Otra brutada de estas dos bichas, miren. Ajá. Fíjese qué. Papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Pues sí, otra brutada de estas bichas, miren. Es bello. Es bello. Mire, otra. O sea, está rico, pues, pero si nos vamos a los besitos. ¡Aquí, mire! ¡Au! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el camarón fundido. Fundido. Miren, miren. Acá ya vio este. ¿Qué es esto? Miren, qué bonito. Este es pan. ¿Cómo se llama este pan? Quiero probarlo. Oiga. Tan suarse. Es que esté como, como, como pan, este. No, como pan. Comprimiendo. Vos estabas hablando de mí, vecino. No estabas acabando. Espera, mira, lo vamos a acabar. Te estaba haciendo la víctima. Sí, pero ahorita no. Sí, camarón. Usted lo va a acabar allí. No lo voy a agarrar, hombre. No lo voy a agarrar. Mire, como y la dijo la gladi. Y si y la dijo la gladi es bueno, dijo la gladi. Uhhh. ¡Oh! Mire, qué chulada. Esto lo van a acabar. Esto lo van a acabar. ¿Qué es eso? Es eso? ¡Mmm! Mmm, mmm, mmm. ¡Préveme la vampi! Yo no se la he probado, pero se lo voy a probar. Tengo muñeca, bolada. Esto está exisitamente rico. ¡Qué maldante, está ya. ¡Masiado! ¡Pága, rólenlo ya, no, rólenlo! he probado el toque y rolle una tortilla frita y los camarones están mostrando va bicha, páselo y abajo que había picante por eso, si está la llamita y no por eso dije yo, wow espérenme, está muy fuego que es antiguo esto es la primera vez que lo miro y está bueno, fíjese esto está bien, como se podría decir ingenioso aquí hay dos tortillitas agárrenlo, no lo agarren de abajo agárrenlo, agárrenlo no le hagan la vuelta que rico está eso que rico está eso el saborcito el queso agarra el sabor del camarón los chorizos los chorizos ya acabaron se llamaban chorizos malgada no, definitivamente aquí vas a la pizza también definitivamente, ajá también iba a ver que les va a gustar y todos los que dijeron que no, porque las pizzas de aquí suelen ser bien ricas y sirve para eso también verdad me estaba acabando me quisiste me quisiste hacer quedar mal como queriendo decir nos hizo aguantar hambre para venir a darnos café con quesadilla sí, eso es lo que estabas diciendo previamente por Dios que este chocolate está de respeto y no lo dijiste bromeado porque lo dijiste en una forma de resentida, social mira, ya estaba cayendo la boca ahí espérate, primero que te den la quesadilla y después hablas lo que me criticaste vos hola es que esta quesadilla está rica todo está rico a ver dónde venden aquí, luego si no te la están regalando la verdad que todo está rico aquí hará una mira, así ve así ve es que esa era la tuya no, yo pedí yo la había pedido no, pero yo pedí ah pruebele, veo así como lo hago yo me apre que rico está mira, mira usted me dijo que rica está hay que probarla hay que probarla vaya Bessy ¿será que no puedes alcoherito para ponerse las manos? no 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 mire mire le voy a dar le voy a dar una pista le dicen la loca no 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 a mí me gustó el chiste que están contando vale ¿de que la Deci iba a ser fiel? no a otro el que no chiste sino que el que hiciera una apuesta de que le dijera a la otra lo quita para el chiste que era un poco y al final lo quita ajá gracias Chuga está rica mire papá yo ni quiera esto voy a experienciar mire sí que está rica no espere así ve espere espere enséñale mire ah pero sí mire no ya la mujer pero está rica de una cosa mire pues sí mire si mire a que le pues yo como no pero así todavía tiene mi gajita así caballo así meramente que decir Daisy si lo haces en tu casa porque no lo puedes hacer en un restaurante mala educación están hablando espere espere están hablando con la boca llena es mi educación mala educación o buena educación esta niña esta niña está rico mira como llamaba aquí tenía azúcar vaya estaba rico en el mío está muy donde la gastronomera que es no sí obviamente ajá vaya vaya hoy sí dale todo lo que vos quieras ves dale acá y el menú lo llevaron ya aquí está busquenme cuánto hay la quesadilla por favor no 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 ahorita no no busquenme ahí por favor hola 10 minutos para la copusa pero pero mire le aseguro que cuando yo pregunté le aseguro que la mayoría de lo que están de aquí para allá y de aquí para allá le aseguro que empezaron a decir que por qué que la mente en la mente no sé la mona la mona dije la mayoría no dije todo que cuando yo dije que no que esperáramos para que sean las 4 para la pucusa pa nosotros no estamos esperando no yo no dije así yo no me dije lo que dije nosotros no estamos aquí yo no dije que no queríamos pupusa yo le aclaré lo que usted dijo porque usted no pero fue después yo digo la primera yo digo y que el desperdicio de estar que sabía no 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 que rico está con que está rica la lechita viejo ya lo encontraron cual 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 2.50 vaya es un restaurante y ya sabe que eso va a valer espérenme que ya me la voy a acabar yo me la voy a acabar yo espérenme dale dale gracias gracias muchas gracias hola pues si está muy rica para estar está bueno lo que le dimos lo que le dimos lo que le dimos le digo a la muchacha que venga dentro de 8 minutos es que espérenme le voy a decir una cosa es que el mesero nos dijo como así va como no pueden y no pueden no pueden o sea así va es que mire yo digo nosotros no especializamos en plato fuerte como que ni se han venido a un lugar fino pidan caro algo así no quiso decir pero entonces le estamos jugando la vuelta y ni cuentan se han dado cuando nos venga la cuenta va a hacer la vuelta han pedido se han pedido que no traigan la quesadilla vaya mire hola hola a final macaro esta quesadilla está muy rica para estarla regalando si este 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 y así bajará o no 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 a ver pues si mamá igualita las de seco bien quedado ah seco seco igual quedaron sus cosadillas papá igualita mire camarón peña le da paladala a esta a pero peña le da paladala a esta a eso le ha sacado y dice ay no es que tani mamá yo mi pregunta es a estos niños yo no he salido eso digo yo también no pedido de que chavalera jajajaja solo esperaste que me acabe mi quesadilla y te acabo esperame está solo por ti ¿qué me acabe? de todo lado de la cama mirad pues si mirad enséñale la cama a la niña mirad así mirad así mirad así mirad vaya hoy te voy a acabar ya deis 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 esperame el otro el otro el otro video es que a las dos a las dos a las dos a las dos a las dos